Hola amigo de Retiro, vamos a comentar el caso de Ronda. Acudió a consulta porque se estaba lamiendo la zona inguinal y se observó que tenía una pequeña vaginitis y una pequeña infección urinaria. A razón de eso se hicieron unos análisis de sangre y un análisis de orina y en los resultados de los análisis de sangre estaban todos los parámetros dentro de la normalidad excepto el calcio que estaba elevado. Realizamos pruebas de imagen, realizamos radiografías y ecografías y encontramos una masa en el toras. Era una masa de gran tamaño de unos 20 centímetros. Se tomó una muestra de esa masa para enviar a citología, pero la citología no fue diagnóstica. Cuando hay una masa en el toras, se plantea el poder eliminar esa masa. Para saber si esa masa se puede extirpar necesitábamos una prueba con un TAC. Se realizó el TAC y se vio que esa masa era independiente del parénchima pulmonar, que estaba bien delimitada y que era posible un abordaje quirúrgico. Sabiendo esto, se le dio un tratamiento antiinflamatorio que redujo el tamaño de la masa y se procedió a realizar una cirugía. En dicha cirugía se pudo extirpar completamente esa masa. Se realizó una toracotomía, se estirpó la masa y se le dejó puesto un pleurocan. Música Música La masa se ha mandado a patología y estamos pendientes del resultado de qué naturaleza tiene esa masa. El animal ha estado ingresado durante cinco días y durante esos días se ha hecho un seguimiento, un control del dolor. No se ha producido ninguna alteración a nivel pulmonar, no ha habido ningún edema, no ha habido ningún neumotoras, no ha habido ningún sangrado. Se procede a eliminar ese pleurocán y dos días después se le dio el alta. Espero que os haya gustado el vídeo y os esperamos con más contenido en nuestro canal. Muchas gracias.